Esta madrugada se derrumbó la bolsa de Japón, lo que provocó la mayor caída en esta bolsa desde 1987. Esta noticia provocó movimientos en todos los mercados del mundo y se teme por una desaceleración económica. Lunes negro en los mercados bancarios de Asia, encabezado por Japón, Corea del Sur y Taiwán. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio experimentó una caída histórica, lo que se traduce en una segunda gran caída desde 1987. Esto se debe al fortalecimiento del yen frente al dólar estadounidense, provocado por el incremento de las tasas de interés establecidos por el Banco de Japón. Esta política del banco provocó una ruptura en el carry trade del yen japonés, un fenómeno financiero que si bien generó ganancias fáciles para los inversores, ahora provocó una reversión. En esta estrategia financiera, los inversores toman préstamos en una moneda con bajas tasas de interés para invertir en activos que generen rendimientos. La baja tasa de interés del yen japonés hizo que se convirtiera en una moneda atractiva para los inversores. Los especialistas identifican la ruptura de esta estrategia como una de las principales causas del desplome del Nikkei. El contexto monetario y financiero también lo justifica. El Banco de Japón subió la tasa de interés y adoptó una postura monetaria restrictiva, provocando que no sean atractivas las condiciones para invertir en dicha estrategia. ¿Qué implica esto? Que los inversores ya no se benefician del diferencial del yen y se vieran obligados a cerrar sus operaciones en el carry trade del yen. Dicha estrategia no solo afectó los mercados locales, sino también los globales. En Taiwán, el principal índice de referencia de la bolsa de Taipei, el Tai-shek, cerró hoy con una baja del 8,35%, lo que marca el mayor descenso en una sola sesión en su historia. En menor medida, cerraron con números rojos la bolsa de Hong Kong, Shanghai y Shenzhen, con pérdida de casi 2%. El portavoz del gobierno japonés señaló que el Ejecutivo vigilará los movimientos de la bolsa de Tokio y hará un esfuerzo en administrar la economía y finanzas. Las pérdidas registradas en la bolsa de Asia tuvieron su impacto negativo en Europa. Las pérdidas superan el 3% en el viejo continente. La bolsa que mayor caída tuvo fue la de Italia, con una baja de 3,65%, seguida por el DAC de Frankfurt y el IBEX de Madrid, con un 3,09%. Por debajo se encuentra la bolsa de París con 2,45% y la de Londres con 2,85%. Los temores sobre una desaceleración económica aumentan en Estados Unidos, donde se teme que se desate una recesión.